Ya estoy. No quieras. ¿Ya estamos todos? Vale, venga. Una, dos y... tres. A ver, a ver, a ver... Menuda intro de mierda. Alastorizado. ¿Esos quién son? No sé. Los padres. ¿Qué sos? Imagina llamar al TAG en español infame. Ojo. No. No. A ver. Ojo. 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 El edit ha sido muy bonito. El shadow es de los mejores editores. Esa parte era de Alastor. Sí, esta parte es de Alastor. No, esta no. Ah, no, esta de Alastor. Cuantos lleva ahí, tío? No, 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 no. El complex. Dos cuatro, veinticuatro, siete. Los fillers en este tag son más veinticinco regulars. Y es de. Yo flipo, tío. Chasers. Scope out. Qué cabrón. Venga, claro, tío. Sí. Tío, es un puta complex play. Este pavo no sé por qué coño lo han vuelto a meter en Sid's Chase Hacker, tío. Cuatro. Cuatro. Va con God Mode en Bow 1, tío. No te notas. Este clip, este clip. Este es una pasada. Puto quick. estén. Qué clipazo. Qué clipazo. Qué clipazo. Vale, te denganá, tío. Este hombre tío es que me cago en su puta madre Vaya clip tío Este que luce muy viejo eh Vaya bangers tío, madre que es El editor esta de puta madre eh Un editor edita a otro editor Esta es la 6 multi tío Es que vaya bangers eh 7 no te creo Hola Capi ¿Qué? Ya lo habéis visto Cállate, estamos olvidándolo ¿Por cuál vais? ¿Qué minuto? Cállate 5 os, ¿Qué dices? ¿Qué minuto? Tío cállate 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ¿Y qué han hecho una pal你說 los es 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20 sí, 17, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 21, 23, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 26, 17, 18, 18, 19, 19, 21, 22, 22, 23, 24, 24h Que asco de gente con escopeta y ballista, me cao en su puta madre, tío. Cinco gol. ¡Multi ha sido eso! Es que, tío, no es normal. ¿Dónde encuentras las lobbies, tío? Americanas, tío. ¡Hola! Es un DSR. ¡No! ¿Ha sido de cinco? ¡Oh! ¿What? Me ha gustado un rato, chaval. Incluso eres de un editor. ¿What? ¿Qué ha sido? ¿Cuál headshot? ¿Cuál headshot? ¿Qué cojones, tío? Y las SSR esa, tío. Reload. ¿Qué cojones, tío? Ha estado muy guapo, la verdad. Mira las toreaditas, saca clips. Pero qué cojones, tío. Ya, eh. Se pagó el hacker. No joke.